¿Estás desesperado con tu emprendimiento? Pues el día de hoy vamos a hablar de unas claves para que salgas de esta sensación, cómo entrenarte para salir de esta sensación. Y estoy para hablar de este tema con Viviana Barón, ella es la directora creativa de Amarillo de Mente. Viviana, bienvenida a nuestro programa y cuéntanos por qué el camino se le puede devolver tan pesado, tan duro a un emprendedor. Hola, Viviana, muchas gracias por la invitación. Y B, para responder tu pregunta, se hace muy difícil porque uno emprende, pero no tiene ni idea qué es todo lo que tiene que hacer para que su emprendimiento salga adelante. La falta de herramientas es, o sea, es lo más difícil porque uno no sabe como de dónde me agarro. Y crear un plan estratégico hace que sea muy difícil para las personas que no tienen el conocimiento de hacerlo. Entonces yo creo que por eso es que se hace tan difícil, porque uno no sabe, hago esto y luego qué otra cosa tengo que hacer y luego qué otra cosa para darle continuidad y sostener mi emprendimiento en el tiempo. Bueno, súper importante esto de lo que hablas de las herramientas. ¿Nos puedes dar herramientas que debe tener un emprendedor para que salga de esta sensación de dificultad? Sí, claro, mira, lo primero que hay que tener es un plan de acción y esas herramientas van encaminadas a ese plan de acción. Entonces tener claro cómo voy a comunicar mi marca, qué voy a decir de mi marca, cuáles son los canales de visibilidad de mi marca, cuál es mi estrategia digital, cuál va a ser mi plan de productividad, cuál va a ser mi, digamos, toda la parte financiera del emprendimiento. Tener claro cuál es el propósito de mi marca, o sea, que esté alineado al propósito de mi vida. Eso es súper importante. Todas esas son herramientas que lo llevan a uno, como a que el camino sea más corto y uno no pierda ni plata ni pierda tiempo. Muy bien. Resulta que a partir de esta reflexión, ¿qué hace Amarillo de Mente? Ustedes decidieron hacer un evento para emprendedores que les diera herramientas. ¿Por qué o de dónde sale esa idea de hacer un evento para emprendedores? Bueno, pues básicamente nace de la necesidad propia que en algún momento tuvimos y el querer entregarles a los emprendedores información de valor, porque a nosotros también nos pasó. Entonces, como sabemos todo ese camino, dijimos qué chévere poder hacer un evento donde tenga muchos componentes que le agreguen valor al emprendedor y que él salga listo con una estrategia y un plan de trabajo para ejecutar al siguiente día. Entonces, ahí fue donde creamos el evento para emprendedores, un circo en el océano, porque cuando emprendes nada tiene sentido. Y está dirigido básicamente a personas que tienen una idea de negocio y no saben cómo estructurarla para poder hacerlo, o emprendedores que están en el camino y todavía están perdidos, como nosotros también lo estuvimos en algún momento. Claro, y entonces, ¿por qué ese nombre, un circo en el océano? Bueno, un circo en el océano, bueno, nosotros somos una agencia creativa y desarrollamos marcas. Entonces, a partir de ahí, hicimos como una lluvia de ideas, como cuando tú emprendes nada tiene sentido. Entonces, un circo, pensamos en un circo porque son todos los malabares, todo lo que uno tiene que hacer para, digamos, en la parte del emprendimiento, pero también en el océano, que tiene que ver con las marcas y con la competitividad en el mercado. Entonces, a partir de ahí, dijimos, juntemos estas dos cosas porque todo lo que nosotros hacemos es disruptivo. Entonces, nunca vas a encontrar un circo en el océano, o por lo menos todavía no ha sucedido. Entonces, por eso fue que salió el nombre del evento para emprendedores, Un Circo en el Océano. De ahí sale. Bueno, y Antojanos, ¿quiénes son los conferencistas y qué temas van a tratar? Bueno, mira, yo digo que este evento tiene la fortuna de contar con unos speakers súper profesionales, reconocidos a nivel nacional, a nivel internacional, y eso hace que la categoría, lo que estemos haciendo y la información que vayamos a entregar, pues sea muy valiosa y de la mano de expertos también. Vamos a tener a Olquita Vilches, que es presentadora de Teleantioquia. Ella también es coach y trabaja todo el tema de propósito de vida alineado a la marca. Entonces, nos va a estar hablando de esto. Tenemos a Valentina Morales, que va a hablar de todo el tema de marketing digital y cómo lograr hacer posicionamiento y ventas digitales a través de los canales digitales. Vamos a tener a Juanita Restrepo, que es un crack en temas de productividad y ella nos va a enseñar cómo ser productivos desde lo que nosotros tenemos. Poquito o harto, cómo lo podemos lograr. Vamos a tener a Nicolás Mejía, que se vincula pues como a este proyecto y nos va a contar su experiencia también, que ha sido pues muy grande en el tema del emprendimiento. Vamos a tener a Monterrojo, que ellos son una marca de papitas que iniciaron vendiendo salsas y luego ya implementaron pues las papas, pero nos van a contar su experiencia de cómo fue vender 20 millones de pesos anuales a vender 20 mil millones de pesos anuales. Vamos a tener a Margarita Pasos conectada vía online. Ella es conferencista TED. Es la vocera de Brian Tracy para Latinoamérica. Y, o sea, Jaiver Pérez que va a hablar de abundancia, Hernán Mejía que va a hablar de comunicación. En fin, un panel de lujo. Bueno, y sobre los temas que van a tratar, ¿puedes darnos qué herramientas van a aprender los emprendedores que estén en este evento? Sí, claro, mira, las herramientas, todas las que se puedan imaginar, cómo comunicar tu marca. A veces hablar en público, a muchas personas se les hace difícil. Vamos a enseñarles cómo hablar en público, cuál es la posición del cuerpo, cómo se deben de vestir, cómo deben de conectar su proyecto con las demás audiencias. Nosotros, como Amarillo de Mente, vamos a estar hablando del factor diferenciador de las marcas. Entonces, les vamos a enseñar cuáles son las herramientas para que encuentren la identidad de su marca y logren conectarla con sus públicos. Herramientas que tienen que ver, que están súper alineadas de cómo conectar la abundancia con la riqueza en tu emprendimiento, cómo hackear la mente, cómo ser productivos desde el tema del dinero, de los recursos que tú tienes, que son tu familia, tus amigos, tu nicho natural de mercado, o las alianzas que puedes hacer. Toda esa estrategia global la vamos a estar hablando en el evento Un Circo en el Océano. Bueno, y danos fechas, lugar, cómo hay que inscribirse. Bueno, el evento se va a realizar el 8 de octubre en el fórum de la UPB. Tenemos también conexión vía online. Pueden conseguir sus ingresos en la etiquetera. Nos pueden buscar para mayor información en arroba Un Circo en el Océano en Instagram y ahí van a tener toda la información, o sea, van a poder profundizar en todo lo que se van a encontrar en este evento. Es una jornada académica desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Cerramos con un mini concierto de unos artistas emergentes súper bacanos que yo sé que les van a gustar mucho. Viviana, auguramos un gran éxito en este evento. La comunidad de Gozos en tu mundo está también pues muy preparada para estar y participar en esto. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. Muchas gracias, Vianne, y a Negocios en tu Mundo por vincularse con nosotros, por creer también en nuestro proyecto, por patrocinarnos y por acompañarnos en esta locura que es Un Circo en el Océano. Gracias. Bueno, amigos, ustedes ya saben pues que para estos temas y otros que vienen cada semana en nuestro canal de YouTube, súper importante que se suscriban y que le den click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de los nuevos temas que vamos a estarles comunicando en nuestro canal. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.